La autora Cristina Huitrago es la médico veterinaria del Bioparque Ucomarí y nos quiere ayudar a entender cómo fue la muerte de la cebra que en las noticias preliminares se mencionó que había fallecido, que había muerto por un impacto intestinal, o sea, la gente lo entendió como si sus propias heces la hubieran matado. Bueno, mira, hay que tener claridad con algo y es que realmente los equinos tienden a padecer mucho de algo que nosotros en veterinaria denominamos cólico, que hace referencia a cualquier afección a nivel intestinal. Los equinos tienen un sistema digestivo muy específico, muy especializado también y desafortunadamente es una de las principales causas de muerte en équidos, nuestra cebra o la cebra son équidos, entonces digamos que es muy similar el proceso que se presenta. Y es una de las principales causas de muerte, diferentes tipos de cólicos porque no es una sola, digamos cólico se le llama el conjunto de enfermedades, pero puede ser muchas razones, en este caso por ejemplo impactación. Y uno se pregunta, ¿era posible preverlo? ¿Hay alguna, algo que le permita al veterinario o a una persona ver este animal está impactado? Como cuando uno tiene un cólico y se pone verde o amarillo o sufre. Claro, hay algunos signos que nos pueden indicar que el animal está con algún malestar y el segundo paso es descartar en equino siempre cólico, ¿cierto? Que se puede descartar por medio de una palpación rectal o ecografía abdominal. Con este individuo y con los individuos de cebra del Bioparque Ucumari nos encontramos una dificultad y es que son animales que no se encuentran entrenados para el acercamiento con los seres humanos, es decir, con nosotros los veterinarios que los vamos a tratar. Entonces este animal al no encontrarse entrenado no permitía el acercamiento para poder ponerle un transductor y hacerle una ecografía y muchísimo menos ingresar la mano para hacer una palpación. Entonces digamos que inicialmente se dan tratamientos conservadores porque decir que vamos a entrar a cirugía sin tener la certeza de que es un cólico me puede poner más en riesgo la vida del animal. Por esa razón solo se supo de la muerte de la cebra la causa cuando ya tuvieron en sus manos el diagnóstico de la necropsia. Sí, o sea, cuando le realizamos la necropsia confirmamos, pero inicialmente nosotros le hicimos un tratamiento el cual el individuo no respondió y la muerte fue sumamente rápida, los equinos son muy sensibles al dolor. ¿Por qué es tan especial el tracto digestivo del equino? Sí, porque es larguísimo, más o menos el intestino delgado 20 metros puede llegar a tener y el colon es gigante que puede llegar a medir 15 centímetros de diámetro, o sea, es bastante grueso y tiene entre 3 y 4 metros de largo solo lo que es el colon, entonces tienen mucho intestino por así decirlo y por eso es tan especial, además fermentan. Fuera de cámaras, usted me señalaba que por eso es tan peligroso cuando los equinos se revuelcan, que uno los ve dando vueltas en el pasto, recreándose. Sí, mira que otra de las causas de cólico puede ser que el animal cuando presenta estos giros sobre sí mismo que se pueden revolcar por muchas razones, incluso por incomodidad, pero también por satisfacción y al presentar esto que nosotros decimos como mira el caballo se está revolcando, se puede generar una torsión y esto les puede generar la muerte incluso minutos, horas, muy pocas horas después de presentarse esto. Doctora Cristina, ¿eso nos permite entender que los animales aquí en el Bioparque Ucomarí que han muerto no es por descuido sino porque no había forma de evitarlo por la misma condición de la fauna que no interactúa tan fácil con los humanos? Sí, claro que sí, realmente nosotros siempre, digamos de hecho para eso estamos acá, para evitar que nuestros animales mueran, pero siendo sumamente conscientes de que son seres vivos y que en algún momento de manera fisiológica lo pueden hacer y también somos muy conscientes que tenemos una población de algunos individuos que son bastante ancianos y que sabemos que con dolor en el alma en algún momento van a morir porque es el ciclo natural. Aún así estamos y dedicamos nuestra vida a evitar que mueran sufriendo y que mueran por condiciones que no son naturales. Usted es antioqueña egresada de la Universidad de Antioquia en Medicina Veterinaria, la vemos muy feliz aquí en el Bioparque Ucomarí. Sí, claro que sí, me he sentido muy bien, realmente yo creería que es un trabajo soñado poder trabajar en una entidad tan maravillosa y con los especímenes que nosotros cuidamos y protegemos y que más que podemos educar a través de ello. Me decía que es mucho más de lo que esperaba aquí en el parque. Sí, mira que en el gremio de los zoológicos uno puede escuchar mucho acerca de un lugar y Ucomarí tiene, digamos, una reputación muy buena afuera y es mucho más de lo que realmente se comentó Ucomarí, es maravilloso. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave de lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la losa. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua, si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira.